Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por AgroTrac, Mega Agro, Bayer Boliviana, Semapro, Corteva, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Emerger, Mainter, Recauchutadora Potosí, Agroaxi, Volaris Tour, Atimex y Proani. Santa Cruz Agropecuario. Muy buenos días, estimados amigos. Desde un rincón verde de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra, nosotros iniciamos este programa. El programa número uno en transferencia de tecnología e información del sector agroproductivo. Desde Santa Cruz para toda Bolivia y el mundo. Aquí empieza Santa Cruz Agropecuario. Póngase cómodo, arrancamos. Santa Cruz Agropecuario. Vamos a iniciar este programa con un musical que ha desarrollado el Departamento de Producción de Santa Cruz Agropecuario. Esto fue La Expo Norte, allá en Montero, una feria que realmente ya marca un hito en todo ese norte integrado productivo de nuestro departamento. Montenari거 de la Universidad de San Juan de San Juan de hoy, y que veический podcast noios mostramos ya還是 de Houston. Y ahora, en玩es aensed de San Juan de San Juan, y que ha desarrollado el programa labor weetable de nuestro departamento. Na Kinda Cruz Agropecuario. Transcripción deду Gracias por ver el video. Estuvimos visitando a las empresas amigas de este programa y que realmente ofrecen soluciones diferentes para la agroindustria. Atimex estuvo presente también en la Expo Norte en la versión 2019. Atimex es bastante conocida como especialista en sistemas de transporte y sus componentes. Este año nosotros hemos empezado con la representación de los silos CASP, que es una fábrica donde producen todo el sistema de recepción, limpieza, secado y almacenamiento de granos. Bueno, aquí a nuestra derecha tenemos una correa transportadora en la espalda detrás del silo y más allá atrás cita un elevador de granos. Son componentes para transportes, la movimentación interna de los granos dentro de una unidad de almacenamiento. Nosotros brindamos apoyo de ingeniería a todo aquel productor, a aquel dueño de un ingenio que quiere aumentar, quiere mejorar la productividad. Pero también hay un tema muy importante que es la preservación del grano dentro del silo. CASP es una de las pocas fábricas que trae acoplado en el silo un sistema de aeración intensificada, sin motores, y que promueve la aeración por medio de la energía eólica, sin consumo de energía. Digamos, después de la instalación el costo es cero. Y además de promover la ventilación, es un sistema que ilumina también dentro del silo, promueve la seguridad. Y el resultado de todo este sistema nuevo es una mejor calidad del grano y un ahorro bastante considerable en la energía. Cuando se habla de la asesoría, tenemos gente con más de 15 años de experiencia en lo que se refiere al almacenamiento y movimentación de granos. Después, en lo que se refiere a transportadores industriales, tenemos especialistas en cada área, tanto de las correas como de motores reductores. Para hacer un diseño, para mejorar un elevador, contamos con la parte de ingeniería. Después, contamos con un departamento técnico para ejecutar los servicios. Hacemos instalaciones de las correas, de las bandas, hacemos empalmes, que es un tema bastante crítico y muy importante para lo que significa la vida, para preservar la inversión que se hace. Nosotros tenemos buena expectativa, principalmente por el tema del arroz. Sabemos que hay este optimismo en el mercado y realmente varias empresas nos están buscando para lo que es la ampliación de sus unidades de almacenamiento. En visitarnos estamos en Santa Cruz, en el tercer anillo interno entre Ben y Alemana. El edificio Rivera, el edificio Rivera, tenemos mayor referencia ahí, justo al medio, entre Ben y Alemana. Buscar el edificio, están las oficinas de T-Mex. Les esperamos para brindarles todo el apoyo que sea requerido. Una empresa que ya realmente es una empresa antigua cuando hablamos del agro y cuando hablamos de llantas de primera calidad. Ben y Cruz estuvo presente en Exponor. Participando cada año de esta muestra ferial que para nosotros es muy importante por el sector que representa, el sector agropecuario, agroindustrial, que en nuestra ciudad, en nuestro departamento, es bastante importante a nivel nacional. Nosotros, como representa esta feria, estamos con la muestra de todas nuestras llantas agrícolas para todo tipo de maquinaria, implementos. Es decir, lo que necesita el productor para su campo, nosotros lo traemos, se lo proporcionamos. Y es que aprovechamos todo este movimiento, todas estas ferias de campo, para poder darle promociones, buenos precios, que ellos puedan tener sobre todo la marca Pirelli, que es una marca reconocida a nivel mundial y número uno en su rubro. Tenemos llantas para todo tipo de tractor, para todo tipo de cosechadoras y todos los implementos agrícolas. Y normalmente, como cada año los fabricantes de tractores, de maquinaria, están innovando con su implemento, también estamos nosotros pendientes de las variaciones de los distintos modelos, medidas de llantas, para nosotros también traerlas y poder tenerlas cerca el productor en nuestras oficinas. Nosotros también, como Beicruz, somos representantes de la línea de lubricantes Castrol, un lubricante reconocido a nivel mundial en toda la gama de productos para vehículos livianos, medianos y pesados, gasolina y diésel. Y es así que en esta muestra nosotros estamos presentando nuestra línea de productos Castrol para maquinaria y vehículos a diésel, que es como el Vecto y el Cere B Plus. Tenemos una promoción en toda nuestra línea de baldes, que los invitamos a que nos visiten en la feria, que nos visiten en la muestra o si no también en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Cada departamento cuenta con un equipo de ejecutivos de venta que están pendientes de asesorarlo, qué necesitan ellos para su maquinaria, dependiendo de qué modelo es, para poder asesorarlos en qué lubricante es el más apropiado para ya sea su maquinaria, su tractor agrícola, su camión, su volqueta, para las camionetas que es una herramienta de trabajo que tienen las personas que van al campo. Pueden visitarnos en nuestras oficinas en Santa Cruz, en la Avenida Cristo Redentor, en nuestras oficinas en la Ciudad de La Paz, en El Alto, en la Avenida 6 de Marzo, en Cochabamba, en Sucre y en Tarija. Nosotros estamos en toda la red troncal a nivel nacional, donde tienen los mismos precios que nosotros manejamos en feria, lo lanzamos a nivel nacional, así como tenemos los mismos precios en todas nuestras oficinas del país. Es momento de irnos al primer corte comercial, pero usted no se mueva, guárdenos porque enseguida retornamos con más información. No nos vamos sin antes invitarlo a que busque la revista Santa Cruz Agropecuario, la única premiada de nuestro medio como periodismo especializado en el agro, por el Colegio de Comunicadores Sociales y los premios Visa, el banco Visa que hace estos premios anualmente buscando la forma de incentivar a todo lo que es el periodismo. Santa Cruz Agropecuario, la revista, ya está caliente para que usted la busque, en todos los puestos de revisterías de nuestro departamento y en todos los canales de televisión y radioemisoras que son parte de la red de Santa Cruz Agropecuario, ahí en La Chiquitanía, en El Chaco, en Tarija, en Cochabamba, en todos los lugares donde este programa es emitido a través de su red. Enseguida retornamos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo estás pues vecino? A ver, cuénteme, ¿cómo le hice para tener un trigo tan hermoso? Pero si ya te he dicho que es de acuerdo a los productos y al manejo que tenés. Pero yo nunca le hice faltar insecticida, ni fungicida, ni fertilizante a mi Chaco. No puedes, si la cosa no es comprar nomás, tenés que ver que los productos funcionen para lo que te dicen, que no te vendan una cosa y funcionen para otra. No tenés que dejártela charlar. Es que la clave está en que uses en todas tus aplicaciones un buen coayuvante, que sea surfactante y antiespumante. Uh, pero hay tantos productos en el mercado en estos tiempos. Sí pues, pero el más consolidado y con el que no le pelás es con Twin Plus, y el único es de Semapro. Sabía que tenía que preguntarte esto, vecino. Ahora sí, estoy seguro que voy a sacar buena producción en mi Chaco. Pa' eso estamos pues, colega. Ahora, vamos a trabajar. Twin Plus, solo hay uno, y este es de Semapro. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías, reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coayuvantes y fertilizantes foliares, con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos AgroAxi, agricultura estratégica. Dao Semillas evolucionó y ahora es Brevan, y no es solo una nueva marca de Semillas, sino también una nueva forma de entender nuestro vínculo con cada productor que nos elige, como usted. Somos el mismo equipo conocido, pero con mucha más innovación y soluciones. Somos Pablo, Julia, Carlos, cada distribuidor y cada asesor técnico con los que usted ha venido trabajando siempre. Somos esa respuesta rápida y simple que usted necesita. Somos la entrada a los híbridos más versátiles. Somos todas esas experiencias compartidas hasta hoy para aprovechar aún más lo que viene mañana. Somos todo lo bueno que esperas al comprar nuestras semillas y después de comprarlas también. Somos esa confianza que todos necesitamos de un lado y del otro. Somos lo que somos y estamos orgullosos de eso. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevan, somos nosotros. Atimex, con más de 18 años, fidelizando clientes, ofrece productos para la agroindustria. Silos Caspi, soluciones completas en equipos para almacenaje de granos, secado, transportadoras y máquinas de limpieza. Cicloar, aumenta la eficiencia en la aireación de los granos en los hilos. Ofrece sistemas de aireación garantizados. Correas transportadoras para semillas, productos a granel y embolsados. Correas transportadoras y cintas transportadoras. Correas elevadoras, motor reductores. Correas transportadoras de PVC y PU. Atimex, especialistas en correas y componentes para sistemas de transporte. Correas transportadoras. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro, mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Cripton Expro, es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Cuando hablamos de repuesto, sobre todo para la parte de caña y la parte del agro en el departamento de Santa Cruz, tenemos que hablar definitivamente de Belloc, esta empresa que hace mucho tiempo está consolidada, ya como la empresa que provee repuestos de excelente calidad para nuestro sector. La verdad que nosotros tenemos expectativas bastante altas con respecto a esta feria, ya que está muy dirigida al tema del agro, que es nuestro principal interés. Nosotros estamos hoy por feria con una promoción más que todo en el sector caña. Tenemos una línea de cuchillas metiza que las venimos trabajando hace varios años acá en el rubro de caña. Entonces tenemos ofertas, muy buenos precios, todos por feria. Vamos a tratar de extenderlos por lo menos unos 10 a 15 días más. Entonces estamos con esas ofertas. Bueno, después tenemos el tema hasta de machetes, tenemos el tema de esbrosadoras también, que eso han entrado en promoción. Tenemos una línea bastante amplia, nosotros no nos enfocamos en una sola marca. Tenemos, aparte de implementos, tenemos repuestos agrícolas para las líneas Yondir, New Holland, Case. Entonces tenemos, manejamos varias marcas y eso hace que también a la vez nuestros clientes se vayan satisfechos al encontrar en un solo lugar todo lo que están buscando. Más allá de brindarle el servicio en tienda, también nosotros hacemos el tema de pedidos. Tenemos también, hacemos llegar, digamos, nuestros repuestos al cliente que no puede salir a la ciudad. Entonces tenemos también el tema de envío de repuestos. También estamos trabajando, bueno, estamos desarrollando un tipo crédito directo, express, digamos, en el sentido que el cliente puede llevar las piezas y ahí acomodamos el tiempo. El cliente no puede visitarnos, tratamos de cubrir esa necesidad que tiene el cliente, de llevarle el repuesto puerta a puerta. Nosotros tenemos, bueno, un grupo humano muy bien capacitado en todo lo que es el rubro agrícola, tanto en repuestos agrícolas como en implementos. Tenemos un personal apto y acorde a todas las consultas que nuestros clientes tengan. En Montero nosotros estamos en la avenida de la carretera Guavirá, a 400 metros de la rotonda norte. Así que los esperamos, vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Muchas gracias. Visitamos la empresa MyInter, que realmente nos mostró unos tractores que creemos van a revolucionar mucho la forma de trabajar con tractores en el agro. LS, esta marca de tractores que está entrando con mucha fuerza en el agro en el departamento. Bueno, en esta versión 2019 de la Expo Norte estamos queriendo hacer énfasis en nuestros tractores, los LS, Industria Brasilera, que estamos ahorita con una gran gama de productos de LS. Tenemos de todos los tamaños, potencia, tenemos desde 40, 60, 80, 100 y próximamente vamos a tener 125 y 145 caballos de fuerza. Entonces estamos ahorita introduciendo esta marca porque creemos que es una de las marcas que va a llegar a competir con las grandes marcas por el hecho de su durabilidad y todos los componentes que tiene son muy finos. Tiene buenos motores, buena transmisión, tenemos con pala frontal, tenemos con cabina, tenemos con llantas roceras, solleras, o sea que tenemos todas las versiones que el agricultor necesita ahora. Tenemos nosotros también tractores especializados a diferentes zonas de trabajo. Tenemos ahorita unos tractores especiales para la lechería, para la ganadería, que son tractores cómodos con pala frontal que tienen superreductor, normalmente ese superreductor se ocupa en todo lo que es lechería y ganadería. Es una marcha que anda a 200 metros por hora. Entonces eso para el ganadero, para ir con la cortapica o ir haciendo algunos procesos es ideal para ello. Y también tenemos todo lo que es para el sector arrocero, tenemos con llantas roceras, altos despejes. Entonces tenemos todas las variedades, tenemos pal solleros, tenemos todas las variedades que el cliente necesita. Tenemos telemetría, tenemos piloto automático, toda la tecnología que el agricultor requiera nosotros estamos para dársela. Nosotros tenemos también una línea de DMV que es para el sector cañero, que DMV es una fábrica brasilera que solo hace implementos de caña. Entonces son número uno en el Brasil en caña. También nosotros somos representantes y estamos con ellos participando también en la Feria La Expo Norte para mostrar todo nuestro producto. Aparte de eso también quería comentarle que nosotros tenemos para todo el sector lechero también la marca Nogueira. Nogueira son implementos como serboleadoras, cortapicas, cosechores de forraje, la industria Nogueira brasilera. Y también tenemos todo lo que es sembradora de marca Bencetudo. Entonces como les digo, Mainter tiene para todas las necesidades que tiene el agricultor. Una de nuestras características que hemos dado énfasis en este 2019 es el servicio post-venta. Estamos con un fuerte servicio post-venta de repuesto. Tenemos como ocho camionetas en campo también para servicios técnicos, tanto lo que es el norte y el este. Entonces aparte de eso tenemos los CAT también. Tenemos seis CAT, le llamamos CAT a los centros de asistencia técnica. Tenemos oficinas en Santa Cruz, tenemos CAT en Okinawa, San Pedro, Colonia Piraí, Pozo el Tigre. Entonces son centros de asistencia donde los agricultores también pueden visitarnos y les damos toda la información que necesiten. Como no podía ser de otra manera, Sassi le dijo presente al norte integrado a través de esa vitrina en Expo Norte 2019. Y esto fue lo que nos contaron en la puesta de ese magnífico Están, como siempre, Sassi deslumbró a los visitantes en Expo Norte. Bueno, Expo Norte para nosotros ya es una traducción. Nosotros estamos desde las primeras versiones, siempre apoyando principalmente en esta feria el sector cañero como principal intención de nuestro negocio. En esta ocasión con Sassi hemos traído una serie de promociones en tractores, tractores desde 50 caballos hasta 370 caballos. En la feria van a poder encontrar realmente precios increíbles que estamos aplicando para poder incentivar al agricultor hoy día con un precio de soya, de grano tan deprimido. Uno de los tractores más comercializados por nosotros es el 291, un tractor de 100 caballos que realmente tiene excelentes características de performance. Es un tractor con bastante peso y una potencia adecuada para el pequeño agricultor o el agricultor que está comenzando a trabajar la tierra. Ese tractor realmente está con un precio increíble y probablemente ha sido por muchos agricultores el primer tractor con el que han empezado y luego han ido creciendo. Hemos traído fumigadoras, tenemos fumigadoras autopropulsadas de la marca Yacto, fumigadoras de tiro también, tenemos sembradoras, también cultivadores de caña, abonadores. Realmente hemos traído una gran cantidad de productos, tenemos también sembradoras y cosechadoras de papa que están con un precio muy conveniente. Como para el agricultor, el pequeño agricultor que desea empezar un nuevo emprendimiento. En primer lugar los vendedores con mucha experiencia, vendedores con más de 20 años que conocen el producto perfectamente. Apoyados por un equipo de postventa muy grande que realmente nosotros hemos trabajado durante muchos años la postventa como también repuesto. Sin esas dos bases realmente el negocio es muy complicado. La fortaleza de Sassy está en su postventa y en su stock de repuestos para garantizar una larga, larga vida a los productos Massey Ferguson, Yacto y Tatu Marquesan. Muchas veces ya son gente que de muchos años trabaja con nosotros, que hemos visto gratamente de que luego los hijos continúan la tradición y siguen trabajando con nosotros. Eso lo hemos podido evidenciar con los menonitas, con los japoneses y también la gente de los valles también que ya son más de dos generaciones trabajando con nosotros. Segundo corte comercial y nosotros queremos invitarlo a que usted nos acompañe y siga los anuncios de las empresas líderes en nuestro medio, las instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Nosotros también queremos invitarlo a que siga Santa Cruz Agropecuario a través de las redes sociales. Nos hemos fortalecido mucho con SCA Digital. Santa Cruz Agropecuario Digital ya está en todos los grupos de WhatsApp, en los Facebook, está minuto a minuto informando con las instantáneas sobre lo que acontece. Entonces usted sea el mejor informado de los precios de la soya, de lo que acontece en el sector ganadero, del lanzamiento de la Asociación de Creadores de Productores de Ovejo, de los porcinocultores, de lo que está haciendo ADA. Sea el mejor informado de todo el acontecer de ese sector que produce alimentos para el país. Busque Santa Cruz Agropecuario en las redes sociales. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro. Mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Cripton Expro es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que las malezas han evolucionado, se han vuelto resistentes y su control ya no es sencillo. Para los arroceros que van un paso adelante, para aquellos que ya están en el futuro, para los que quieren revolucionar. Llega Loyant, el herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas. Recuerda, porque las malezas evolucionan. Loyant y tú revolucionan. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías, reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares, con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos AgroAXI, agricultura estratégica. ¿Otra vez con tu alergia? No es alergia, es que mi nariz está tapada. Pero ¿cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad, que compre Sulfur 720 Plus? ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente inorgánico a base de azufre, un fungicida preventivo y acaricida, mejorador químico de suelos y lo mejor, que nos deja aplicar y trabajar tranquilas. ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus, tus boquillas serán felices. Semampro, protege tu inversión. Sulfur 720 Plus, Sulfur 720 Plus. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Les presentamos ahora un remate diferenciado, porque los criadores de búfalo del departamento y del país han decidido democratizar su genética. Y decirle al pueblo, señores, esta es la manera de producir más carne, más leche, con el cambio climático, con estas sequías tan fuertes que tenemos. La rusticidad de estos animales nos permite asegurar nuestras inversiones. Los criadores de búfalos remataron sus animales para aquella gente que quiere apostar por hacer una mejor producción. Este es el remate allá en la casona. Bueno, este es una serie de eventos que ha venido llevando la asociación desde el último año para promover la crianza de esta especie. Es el primero del año junto con la participación en Expo Norte. Así que vamos a trabajar el resto del año en actividades similares con el objetivo de juntar a los criadores bufaleros y a ganaderos que están interesados en la cría de esta especie para promover, para informar a la gente, para dar a conocer las ventajas y todas las bondades que tiene la especie para la ganadería boliviana. Contamos aproximadamente con unas 300 cabezas de animales de las razas mediterráneos, munra y yafarabadi, que son las tres razas que podemos encontrar en Bolivia de búfalo. Yo arranqué con el tema de las búfalas hace unos dos años atrás, un poquito investigando, un poco leyendo. Las bondades son la verdad por encima de las expectativas de uno. Yo tengo el campo a nosotros en la zona de la chiquitanía, nos ha llovido muy poco, con muy poca cobertura de pasto a esta altura del partido que tenemos cuatro meses, cuatro meses y medio, 250 milímetros de agua. Y la verdad mis búfalas las tuve que sacar porque ellas estaban pastoreando comiato de vacas. Las he tenido que sacar porque se iban a quedar mis vacas sin pasto y las he confinado al monte. Y sinceramente estoy muy grata, gratamente sorprendido de que ellas con el ramoneo en el monte, comiendo lo que encuentren. Inclusive tengo afirmaciones de que las búfalas terminan comiendo garabatá, que otra especie no lo hace. Y la condición corporal de ellas se mantiene, se mantiene la verdad muy contento. Ellas están empezando a parir en este mes, termina de hacerla. Arranqué con un hato bien pequeño y ya estamos cerca de las 35, 40 búfalas aproximadamente. Una satisfacción aparte, fuera de todos los remates comerciales y de consumo que hacemos durante la semana, poder ser parte de algo con lo que charlamos con los encargados de la Asociación Boliviana de Creadores de Búfalos. Ser parte de la historia porque estamos sembrando una semilla que creo que va a tener frutos espectaculares y excelentes a nivel de producción en este departamento que es agroproductor, como es la raza bubalina. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, Sina Cruz, posesionó a su nuevo directorio. Nosotros realmente estuvimos muy complacidos porque vimos todo el apoyo de esos agrónomos que están acompañando y también de un amplio comité técnico con personalidades del rubro que van a poder transferir su tecnología a todos aquellos agrónomos jóvenes y también ir actualizando a todos los que están trabajando en campo. La posesión del nuevo directorio a la cabeza de Juvenal Bonilla, un ingeniero que realmente ya marca presencia en todos los campos en nuestro departamento. Esto fue la posesión allá en Sina Cruz. Queda posesionado como miembro del directorio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz por la gestión 2019-2021. Muchas felicidades. Gracias por esta nueva gestión. Espero que Dios nos bendiga, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento para poder dirigir de otra manera a esta institución. Salud. Queridos amigos, en la oportunidad de la posesión del flamante directorio del Colegio de Ingenieros Agrónomos, conversando con su presidente, el ingeniero Juvenal Bonilla. Ingeniero, felicidades, un nuevo reto y definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Sí, la verdad que hoy estamos muy felices porque realmente el acto ha sido muy bueno. Ha habido mucha concurrencia de parte de nuestros afiliados, familiares, amigos. Y esto demuestra una vez más que el Colegio de Ingenieros Agrónomos en este último tiempo tiene una alta relevancia en el sector. Nosotros como directorio tenemos una misión, cual es integrar a Sina Cruz al modelo productivo cruceño. En ese aspecto nosotros pensamos que el colegio tiene que liderar el sector agrícola desde el aspecto técnico. Y uno de los motivos del por qué hemos conformado ese comité técnico es justamente poder tener el soporte técnico de los mejores profesionales en las distintas áreas de la agronomía para poder emitir un criterio imparcial que pueda servir para que el sector pueda tomar decisiones adecuadas desde el punto de vista técnico-científico. La verdad que muy entusiasmado para poder trabajar en lo institucional con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz para encarar todo lo que significa también esta gestión que estamos llevando a cabo nosotros desde la CAO. Nuestro plan es el plan de expansión productiva, es la hora del campo, especialmente en estos momentos de crisis donde vemos precios que se desploman, problemas de peste porcina africana que está golpeando la demanda justamente de soya. Pero bueno, en estas situaciones críticas es cuando tenemos que ser creativos. Me sorprendió. Primero me sorprendió ese directorio numeroso, pero sobre todo ese comité técnico de 13 profesionales eximios, 13 ingenieros agrónomos que han descollado en sus diversas áreas. Y aquí tenemos dos en el CIAT que son parte de la Secretaría, don Dionisio Sosa y Gabriela Rivadineira. Entonces creo que este comité le va a dar un tinte diferente a este directorio. Felicitar al flamante directorio a la cabeza de Juvenal, porque hay grandes desafíos que debe cumplir el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, por supuesto articulado también al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. Uno de esos grandes desafíos es importante el tema de la articulación a los diferentes niveles de gobierno que tenemos en el país. Gabriela, realmente un comité técnico de lujo que se acaba de conformar en este Colegio de Agrónomos. Lo que queremos es aportar cada uno con nuestro grano de arena para que el sector agroproductivo siga avanzando con estos pasos agitantados. Queda posicionado como miembro del directorio el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz por la gestión 2019-2021. Felicidades. Antes de irnos al tercer corte comercial, nosotros queremos invitarlo a que usted solicite que se lo añada al grupo Santa Cruz Agropecuario, los grupos que tenemos de WhatsApp, porque ahí son grupos espejos donde se va rebotando toda la información del acontecer del día a día de nuestro departamento. Pida en las redes sociales que se lo añada a través del Facebook, usted puede poner su número de teléfono para que nosotros lo agreguemos a los grupos de WhatsApp. Además, también queremos agradecer, como toda la semana, a esos propietarios de canales de televisión y radioemisoras que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta Chimoré y Virgarzama, que nosotros lleguemos a Cuevo, a Charagua, que estemos en Camiri, que estemos en San Ignacio, en San Javier, en Concepción, que lleguemos hasta Albenia, hasta Santa Ana, hasta San Borja, que podamos estar en Yacuiba. Todos esos propietarios de canales de televisión que forman parte de la red de Santa Cruz Agropecuario hacen posible que toda la tecnología y el acontecer de las ferias agroproductivas, las innovaciones que están aconteciendo y la información minuto a minuto sean también parte de usted. Así que un agradecimiento especial a todas las redes, canales de televisión y radioemisoras de Santa Cruz Agropecuario. Si es Bayern, es bueno. Sabemos que las malezas han evolucionado, se han vuelto resistentes y su control ya no es sencillo. Para los arroceros que van un paso adelante, para aquellos que ya están en el futuro, para los que quieren revolucionar. Llega Loyant, el herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas. Recuerda, porque las malezas evolucionan, Loyant y tú revolucionan. ¿Cómo estás pues vecino? A ver, cuénteme, ¿cómo le hice para tener un trigo tan hermoso? Pero si ya te he dicho que es de acuerdo a los productos y al manejo que tenés. Pero yo nunca le hice faltar insecticida, ni fungicida, ni fertilizante a mi chaco. No puede, si la cosa no es comprar nomás. Tenés que ver que los productos funcionen para lo que te dicen. Que no te vendan una cosa y funcionen para otra. No tenés que dejártela charlar. Es que la clave está en que uses en todas tus aplicaciones un buen coayuvante. Que sea surfactante y antiespumante. Uh, pero hay tantos productos en el mercado en estos tiempos. Sí pues, pero el más consolidado y con el que no le pelás es con Twin Plus. Y el único es de Semapro. Sabía que tenía que preguntarte esto vecino. Ahora sí, estoy seguro que voy a sacar buena producción en mi chaco. Pa' eso estamos pues colega. Ahora, vamos a trabajar. Twin Plus, solo hay uno. Y este es de Semapro. Atimex, con más de 18 años, fidelizando clientes. Ofrece productos para la agroindustria. Silos Caspi, soluciones completas en equipos para almacenaje de granos, secado, transportadoras y máquinas de limpieza. Cicloar, aumenta la eficiencia en la aireación de los granos en los hilos. Ofrece sistemas de aireación garantizados. Correas transportadoras para semillas. Productos a granel y embolsados. Correas transportadoras y cintas transportadoras. Correas elevadoras. Motorreductores. Correas transportadoras de PVC y PU. Atimex, especialistas en correas y componentes para sistemas de transporte. y Y Silos-le Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Continuamos con... Los esfuerzos de la nueva gestión que está encabezando con Gabol, Fegasacruz, Fegaveni, este sector ganadero que se encuentra en este momento completamente unido. Buscando la forma de encontrar nuevos mercados para la carne boliviana. Han hecho de que se vaya a realizar una degustación en el 87 versión de la reunión de la OIE, allá con 192 países que van a disfrutar en realidad un churrasquito que les va a ofrecer la carne boliviana. Bolivian Natural Beef va a estar en París. Y esta es la nota que nos dieron a continuación. Queremos noticiar que este día domingo arranca la 87 sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal que se desarrolla todos los años en París, en Francia, donde más de 180 países se reúnen para poder debatir diversas normas que regulan la sanidad animal y parte de la inocuidad alimentaria a nivel mundial. En esta reunión va a estar presente la delegación boliviana a la cabeza de nuestro gobierno, acompañado con todo el sector productivo. Va a estar con Gabol, Fegasacruz, Fegaveni y la industria como ser los dos frigoríficos que nos acompañan en este momento, que es Frigor y Fridosa. Y vamos a mostrar al mundo que por primera vez carne boliviana va a estar presente en Europa, en París y vamos a hacer degustar a más de 180 países la calidad de la carne boliviana de exportación. Yo no me voy a cansar de decir que este es un año histórico para el sector ganadero. Nos abren el mercado chino gracias a una gestión a nuestro presidente Evo Morales Ayman. Rusia posiblemente se abra ahora en julio en una visita de nuestro presidente a Rusia. Debemos también traernos el protocolo de comercialización de ventas a Rusia firmado. Es lo que esperamos los ganaderos. ¿Por qué es un año histórico? Porque se nos abre un gran mercado para nuestro producto y al mismo tiempo hacemos degustar nuestra carne natural boliviana a todos los países del mundo. En Francia. En la OIE de Francia. Después de un amplio debate hemos llegado a resolver lo siguiente. Vamos a dar lectura a lo que se resolvió hoy. Primero, exigir de un precio justo para el grano de soya a las agroindustrias locales de al menos 300 dólares por toneladas en función al precio que podría pagarse al inicio de la cosecha de la campaña de este verano 2018-2019. Segundo, se instruye al presidente y directorio de ANAPO continuar con las gestiones con el Gobierno Nacional hasta que se dé cumplimiento al compromiso del presidente de Estado de disponer la liberación total, inmediata, definitiva de las exportaciones del grano de soya para lo cual todos los asociados se declaran en estado de vigilancia permanente a la espera de las instrucciones para organizar la movilización de todo nuestro sector en coordinación con otras organizaciones productivas hasta que dicho compromiso sea cumplido. Tercero, solicitar al Gobierno Nacional a través del Comité Nacional de Bioseguridad la inmediata aprobación del reglamento previsto en el Decreto Supremo nº 3874 y dictar normativas similares que viabilicen el uso de la biotecnología en maíz y algodón. Cuarto, plantear al presidente del Estado plurinacional, señor Juan Evo Morales, la construcción de un gran pacto productivo que tome como base el acceso a la biotecnología y la libre y definitiva exportación del grano de soya. Quinto, se alerta a los productores de pollos, cerdo, lácteos y otros productos conectados a la producción de soya que en caso de no tener respuesta a nuestras demandas existe un riesgo inminente de disminución drástica de la siembra de soya en invierno, pudiendo alargarse esta situación de manera indefinida por lo que se les pide tomar sus previsiones. Sexto, se encomienda al presidente y directorio de ANAPO solicitar medidas urgentes de reactivación financiera para aliviar la deuda que tienen los productores con los proveedores de insumos, maquinaria, además de entidades financieras. Séptimo, solicitar al gobierno nacional el acceso a la urea a un precio justo para los productores bolivianos relacionado con el precio de exportación más los impuestos que corresponden. Octavo, se encomienda al presidente y directorio de ANAPO solicitar de inmediato diálogo con las diferentes carteras de Estado con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas que también enfrentan los agricultores. Un programa más, finalizando en este surcito, nosotros muy contentos y complacidos porque hemos estado recorriendo las diferentes zonas productivas del departamento con toda la información de la que ustedes han sido testigos con mucha innovación y tecnología de esos emprendedores y esas empresas líderes en nuestro medio que realmente buscan la forma de cómo producir alimentos para el país y también que el excedente sea exportado para otros confines de nuestro planeta. Nosotros vamos a retornar con mucha más información el siguiente fin de semana en estos 13 años de emisión ininterrumpida de Santa Cruz Agropecuario. Gracias por habernos acompañado. Espérenos, como siempre, el próximo fin de semana ahí en el canal de su región a través de la red de Santa Cruz Agropecuario. Muchas gracias. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Agropecuario, 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 Agroaxi, Volaris Tour, Atimex y Proani. La selva se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La pala con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario